en el video de hoy vamos a ver si podemos iniciar cualquier version de windows en un telefono android asi que voy a intentar iniciar windows 10 o windows 7 para hacer este video voy a usar windows 10 o 7 en version live cd que es una version live cd pues es el sistema operativo instalado en un disco o en este caso en un archivo en formato punto iso y podemos iniciar windows sin instalarlo y bueno ni siquiera es necesario tener un disco duro en el pc pues se ejecuta todo desde el propio archivo punto iso en internet hay muchas imagenes iso con windows ya instalado y en la descripcion dejare dos archivos live cd que son los que voy a usar en este video que es para windows 7 y windows 10 para que se ejecute esa imagen del sistema windows en un telefono android tenemos que engañar a windows y emular que tenemos un pc y para eso tenemos una aplicacion que se llama botch asi que vamos a construir nuestro pc y voy a empezar por las unidades de almacenamiento asi que en el cd rom pondre la imagen punto iso donde esta windows 7 aqui vemos varias imagenes punto iso pues he ido probando algunas antes de hacer este video asi que elijo windows 7 live cd version 64 bits si tienes una version de 32 bits pues simplemente la eliges aqui y punto el disco duro no es necesario habilitarlo pero algunos live cd usan el disco duro como memoria swap asi que activamos la casilla del disco duro activo la casilla virtual fads y selecciono una carpeta y la verdad que nunca fue tan barato montar un pc y ya por ultimo en esta pantalla vamos a seleccionar la unidad que va a iniciar el sistema que sera el cd rom que es donde esta la imagen punto iso seguimos montando este pc virtual y la memoria ram la ponemos al maximo que es un giga en cpu model ponemos un procesador por ejemplo el intel i5 realmente no nos va a ir mas rapido si ponemos uno mas potente simplemente es para que windows detecte que tenemos un procesador compatible con windows y nos deje iniciar el sistema el chipset lo dejamos tal como esta en el slot 1 ponemos la tarjeta grafica cirrus y la tarjeta de sonido o la tarjeta de red no es obligatorio poner una pues puede iniciar un pc perfectamente sin sonido ni tarjeta de red pero pondre una que es la que estais viendo en pantalla mas a la derecha tenemos el reloj y aqui en mi caso las pruebas que he hecho da igual como lo pongas pero parece que en real time va mas rapido la bios la dejamos asi en bosch latest y bueno ya tenemos el pc configurado asi que pulsamos en start en la barra de abajo tenemos las tipicas luces de la torre que nos avisa si esta leyendo el disco duro o la unidad de cd el tiempo de carga de sistema varia si vamos a iniciar windows xp que tardaria muchisimo menos que si iniciamos windows 7 que tarda algo mas asi que como veis he ido acelerando el video y aqui nos aparece ya el raton tactil para manejar el sistema el live cd que he usado es una version de windows 7 al minimo de opciones de efectos visuales para que sea mas rapido y no trae activado el fondo de pantalla asi que tenemos que ponerlo manualmente desde el panel de control podemos usar el editor de texto wordpad y para usar el teclado pulsamos en la esquina de la izquierda superior y como veis funciona perfecto tambien he probado abriendo dos aplicaciones a la vez para ver que tal va la multitarea y aunque abre lentamente al final podemos usar varios programas a la vez en el panel de control vemos que tenemos un intel core i5 como habiamos configurado con windows 7 a 64 bits y con un gigabyte de memoria ram y ese es el principal cuello de botella a la hora de emular sistemas operativos windows pues por mucho telefono que tengas hasta que las aplicaciones de emulacion de android no sean capaces de manejar mas memoria ram con un gigabyte se hace todo bastante lento y ya si iniciamos windows 10 que es la version que veis ahora practicamente solo te permite entrar al escritorio y poco mas de todas formas si quieres usar windows recomiendo versiones antiguas que nos va a funcionar mucho mas rapido y mas fluido bien pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video adios